El Hospital Militar de Bogotá rompió la tradición de medir todos los cánceres con el mismo rasero. Además de ahorrar costos, también está mejorando la calidad de vida de los pacientes. El Hospital Militar de Bogotá está utilizando un nuevo procedimiento en los pacientes con cáncer de colon para no sólo mejorar su calidad de vida, también para reducir costos en su tratamiento y para darles medicamentos específicos que mejoren sus dolencias. Consiste en la utilización de un anticuerpo monoclonal que se administra por vía intravenosa y que se dirige contra células tumorales. Se trata de individualizar la enfermedad y buscar un tratamiento efectivo para cada tipo de cáncer de colon que se presente. Los estudios clínicos han demostrado en los pacientes que son sensibles a ese tratamiento una mejoría en el tiempo de sobrevida libre de enfermedad. El cáncer de colon en sus inicios prácticamente no revela sus síntomas. En los últimos años se ha presentado más en hombres mayores de 50 años y es el tercer cáncer más común en el mundo, pero uno de los que mejor responden a los tratamientos.